Un operativo realizado en Cojutepeque dejó la captura de Marcela del Carmen Girón y Juana Elizabeth Juárez, quienes son acusadas de estafar a varias personas con la venta de aparatos tecnológicos en redes sociales. Las imputadas ofrecían en las diferentes plataformas de redes sociales aparatos telefónicos por los cuales las víctimas realizaban depósitos a cuentas bancarias que les eran proporcionados por los imputados como pago por dichos aparatos telefónicos, los cuales en ningún momento fueron entregados. En total, fueron giradas siete órdenes de detención administrativa, en las que también se incluyeron a Nelson Ernesto Martínez y Denis Esau Torres por el cargo de amenazas con agravación, en cuyo caso fueron notificados en distintos centros penales, ya que se encuentran guardando prisión por otros delitos. Además, la Fiscalía asegura haber resuelto un caso por ejercicio ilegal de la profesión. En uno de los casos, uno de los imputados se hacía pasar como abogado de la República, cobrándole a sus víctimas por prestar sus servicios profesionales sin tener la acreditación debida para realizar este tipo de actos. De acuerdo con el Ministerio Público, los delitos cometidos por estas personas ocurrieron en los meses de marzo y julio de este año, por lo que serán enviados a los tribunales en los próximos días. Fernando Morales, Noticiero Hechos.